¡Hey! Soy Chux y estamos de vuelta en The Pop Shaker, con la continuación de esta serie de vídeos de Marvel, donde podrás ver el orden cronológico divisionado de todo el universo cinematográfico. Así que pues nada, ¡bienvenidos y empezamos! Y seguimos con un cortometraje que está ambientado una semana después del ataque a Nueva York en la película de Los Vengadores. Una pareja ha encontrado un arma alienígena y los agentes Sidwell y Blake deben solucionarlo. Este cortometraje, ítem 47, fue incluido en el DVD de Los Vengadores. Como parte de una serie de novelas gráficas, Marvel sacó preludios de la mayoría de las películas de la fase 2. Esta es una de ellas. En la última entrega en solitario, del héroe de la armadura, se enfrenta a demonios que él mismo creó. Interesante la incursión en el universo del extremis, recurso que se usará más adelante en la serie Agentes de S.H.I.E.L.D. Otro nuevo Marvel One Shot, All Hail the King. Cortometraje que explica lo que pasó con el mandarín tras Iron Man 3. Agentes de S.H.I.E.L.D. Temporada 1 Comienza esta serie cuya idea original es ir cerrando todos aquellos detalles que iban dejando las películas, así como dar continuidad a otros arcos argumentales. Luego ha encontrado su propia identidad y se ha mantenido. Otra novela gráfica como preludio a la siguiente película, Thor, El mundo oscuro. La cual, a mi parecer, es la más oscura dentro del universo. Y aunque tiene varios fallos como cualquier película, para mí le da algo de pausa a todos los eventos y nos enseña algo más de las gemas del infinito. Y continuamos con Agentes de S.H.I.E.L.D. Estos capítulos siguen tras los eventos de Thor y probablemente sea lo más flojo de la serie, ya que es durante estos eventos que la serie sufre cambios que, a mi parecer, le favorecen en el futuro. Otra lectura complementaria del Capitán América. Después de la batalla de New York, el Capitán ha estado tratando de encontrar su sitio, trabajando como agente de S.H.I.E.L.D. Esta película para mí es sin duda de las mejores de todo el MCU. Como curiosidad, está el estreno de Falcon dentro de la franquicia, como compañero de Steve Rogers. Agentes de S.H.I.E.L.D. Continúa la serie hasta el final de temporada. Luego de este par de novelas gráficas, que nos sitúan un poco en la vida de los personajes de Guardianes de la Galaxia, así como la pretrama que está detrás de los eventos, nos llega esta película con un tono totalmente ligero, con bastante comicidad. Es la película origen de este grupo de inadaptados espaciales. Mención especial a la banda sonora, que está totalmente inesperada en una película de este tipo. Todo tiene su explicación, así que no digo más. Comienza la segunda temporada de Agentes de S.H.I.E.L.D. Esta temporada empieza la etapa Kree, y en el capítulo 19, que es muy especial, se debe ver antes de los Vengadores, la era de Ultron. Es también durante estos capítulos que suceden los eventos de esta primera temporada de la serie de Netflix, Dark Devil. Un concepto bastante nuevo, y con un nivel de violencia y coreografía marcial espectacular. Otro cómic complementario, Vengadores, la era de Ultron, preludio, muy interesante. Los Vengadores, la era de Ultron. En esta nueva reunión de los Vengadores, se sientan las bases de lo que será el futuro de todo el universo. Sin dar spoilers, aparece otra gema, y bueno, empieza un poco la trama interna que desembocaría en los próximos eventos. Tendríamos el final de temporada de Agentes de S.H.I.E.L.D. Un par de novelas gráficas que te presentan los personajes, así como alguna escaramuza más. Ant-Man. Es una película, a mi parecer, fuera de horario y de lo que se venía haciendo, y en un momento bastante extraño. Sin embargo, la película por sí sola es bastante entretenida. Aquí terminaría oficialmente la fase 2, pero no influye agregar un par de peldaños más, ya que luego vendrían un par de series de Netflix que te sorprenderán de buena manera. Cada una en lo suyo. En Jessica Jones, desde mi punto de vista, con un villano que te cuesta entender y llama mucho la atención. Además de la presentación de Luke Cage. Y en la segunda temporada de Daredevil, con la incursión de Electra y The Punisher en la trama de esta serie. Excelente temporada. ¿Qué tal? Después de esta segunda fase parece que todas las piezas empiezan a encajar para algo más grande. Así que espera la última entrega de este vídeo, que seguramente subiré la semana que viene a finales de semana. Por supuesto, dame un like así de enorme. Suscríbete, te espero en mis redes sociales. Y bueno, te espero en los próximos vídeos. Hablaré muchísimo de música, literatura, viajes y alguna que otra frivolidad. Goodbye, Blue Sky. Y bueno, te espero en los próximos vídeos.